Jesús para mí es todo, es el aire que respiro, es mi compañero, es mi guía, es mi fortaleza, es el amor puro, es la compañía que necesito siempre para seguir adelante. Como dice la oración, es el santo fuerte, son mis cimientos, son el amor, la tranquilidad, la respuesta a todas las preguntas que siempre me he hecho, es todo, es el amor, es la tranquilidad y la seguridad de seguir siempre con Él de la mano.